Estas son algunas de mis propuestas para la Alcaldía de Bogotá en 30 segundos. Haberle dejado al mercado la responsabilidad de la vivienda ha creado una ciudad de cajitas de fósforos, repetidas de manera idéntica a lo largo de la ciudad. Nosotros vamos a crear una ambiciosa política de vivienda pública. Desde la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, nos encargaremos de la construcción de vivienda pública de alta calidad urbanística y arquitectónica en el marco de un programa de consolidación barrial. No hace mucho el Banco Central Hipotecario y el ITC, el Instituto de Crédito Territorial, generaban soluciones de vivienda desde el Estado de altísima calidad. ¿Han visto las torres del parque en La Macarena? Si hace 60 años se podía porque hoy el Estado desconoce esa obligación.